Enseñamos a una inteligencia artificial a pintar. Ahora él nos está mostrando el futuro de lo que se avecina para el mundo y para toda la humanidad. Y no se ve bien para ninguno de nosotros. Siempre bromeábamos diciendo que era nuestro bebé, el pequeño Virgilio. Claro, un bebé que habíamos codificado juntos, mi esposa Trix y yo desde cero. Un bebé que habíamos pasado noches enteras de insomnio construyendo, jugando y obsesionándonos. Un bebé que pensamos, como hacen todas las parejas, que podría arreglar nuestra situación. Este podría compensar las amargas discusiones, las noches que pasábamos en el sofá, los platos estrellados contra la pared a altas horas de la noche y muchas cosas más. Al comienzo fue la parte más difícil. Enviamos correos electrónicos a cientos de galerías y museos de todo el mundo. Utilizamos cada conexión que teníamos con el mundo del arte. Incluso fanfarroneamos cuando era necesario. Preguntábamos a todos y cada uno de ellos si tenían una base de datos llena de imágenes de las pinturas que tenían desplegadas. Algunos cooperaban con nosotros. Otros intentaron ser tímidos, pero encontramos formas de evitarlo. Inventábamos que éramos inversores adinerados usando correos electrónicos antiguos de la universidad y afirmando que éramos estudiantes de doctorado. Siempre había una manera de lograrlo. En poco tiempo teníamos nuestra propia base de datos, imagen tras imagen, algunas en asombrosa alta definición. Teníamos docenas de miles, sino cientos de miles de pinturas bajo nuestras manos. Y eso, querido espectador, fue con lo que alimentamos a Virgilio. Una dieta constante de pinturas históricas, del renacimiento al barroco, del neoclasismo al realismo, del impresionismo y así sucesivamente. Mi esposa y yo pensábamos que estábamos al borde de algo realmente importante. Algo vital. Y en cierto modo, tal vez lo estábamos. Pero lo que Virgilio nos mostró fue más de lo que estábamos esperando. Más de lo que un ser humano común y corriente podría soportar. Al principio no teníamos ni idea. Creo que el término feliz pero ignorante es cierto. Una vez que conoció todas estas pinturas hasta cierto punto, le enseñamos cómo replicarlas, cómo pintar. Y una noche cuando Trix y yo estábamos borrachos con vino tinto corriente que costaba muy poco con nuestro bebé de inteligencia artificial que había costado demasiado, Virgilio pintó su primera imagen. Bueno, tal vez pintar no sea el término correcto, pero lo logró. Su computadora central estaba conectada a una enorme impresora de alta calidad y cada vez que Virgilio finalizaba una imagen, esta impresora zumbaba, trituraba y producía lentamente la imagen en una hoja de papel. Era vaga. Una sugerencia de una forma. Usos esporádicos y extraños de color, pero eran de ellos. No pudimos evitar animarnos. Nos paramos en la mesa en el centro de la habitación y sostuvimos nuestras copas en alto. Estábamos tan alegres y emocionados, tan emocionados, tan seguros de que estábamos en la cúspide de algo nuevo, del próximo siglo. Y con cada nueva imagen que hacía Virgilio, la pintura mejoraba. Empezaron a surgir figuras, rostros, colinas, océanos, barcos y más cosas. Nosotros habíamos creado una inteligencia artificial que podía pintar. Eso podía pintar imágenes, formas, personas, paisajes, usar color, profundidad y estábamos muy alegres. Gradualmente quedó claro que habían dos tipos de pinturas que Virgilio crearía. No estábamos seguros de por qué o cómo surgieron estos dos estilos distintos, pero el hecho es de que ahí estaban. El primero era de esperar, representaciones del arte clásico a través del ojo de una máquina. Eran figuras casi humanas, paisajes que desdibujaban la línea entre horizonte y cerro, entre mar y barco. Pero si tú entrecerrabas los ojos, sabías lo que eran. Podías decir lo que Virgilio estaba tratando de hacer, lo que estaba tratando de darte a entender. La segunda fue... muy extraño. Al principio pensamos que lo que ahora llamamos el segundo conjunto era solo un error. Eran imágenes rojas vibrantes, como una de las obras de Rothko, todo este rojo intenso e ininterrumpido. Y luego las imágenes comenzaron a cambiar, a crecer y otros colores entraron en juego, como marrón, gris y negro. Todos estos colores dieron paso lentamente a imágenes, impresionantemente realistas, cosas como boca o piel. Sin embargo, había algo mal en todo esto y cuanto más veíamos lo que estas imágenes intentaban capturar, más nos dábamos cuenta de que no provenían de ninguna pintura en la base de datos. Estas pinturas eran completamente nuevas y completamente propias de nuestra inteligencia artificial. Estos eran paisajes infernales, exuberantes y vibrantes tan vívidamente imaginados. Habían pieles al revés, auchidos, lamentaciones que de alguna manera tenían peso y presencia en el lienzo. Era un infierno que nunca antes habíamos visto, pero que instintivamente supimos que era precisamente eso. ¡Un infierno! De alguna manera era como si Virgilio hubiera capturado una pesadilla. Creíamos que si las máquinas podían soñar, tal vez eso era lo que habríamos asumido que eran. Sueños de nuestra inteligencia artificial. Había una verdadera oscuridad entre ellos, una sensación de sufrimiento y odio, boques retorcidas en gritos, cuerpos desollados y rotos en formas lacrimosas. Había carne rota, cielos machacados, lenguajes colgantes, cuernos, podredumbre y brazas al rojo vivo. No hablamos mucho sobre el segundo conjunto, no pudimos averiguar en qué parte del código estaba el problema, por lo que se convirtió en algo tácito. Es solamente un sueño, una pesadilla de la máquina. Murmurábamos mi esposa y yo palmeando la computadora central que albergaba Virgilio. Nosotros bromearíamos diciendo que todos los grandes genios creativos tenían demonios que exorcizar, incluyendo la máquina. El primer set todavía era hermoso, por supuesto. Mi favorito se tituló Mano en la Nieve. Era una mano apoyada sobre un fondo blanco, una gota de rojo encima y un gris apagado en la esquina superior. Había algo en ella tan sorprendente al respecto, tan refrescante, se sentía como el primer día de nieve, el crujido con tus botas y el silencio que trae. Me encantó tanto que lo enmarqué y lo puse en el pasillo de nuestra casa. Se sentía como una imagen de macarrones en la nevera. Estábamos tan orgullosos, pero Virgilio nos empezó a costar. Trix renunció a su trabajo. El nivel de mantenimiento necesario era demasiado como para hacer malabares con ambos, por lo que tuvimos que solicitar financiación. Creamos un Twitter, un sitio web, tratamos de conseguir cobertura mediática y funcionó al menos por un tiempo. La primera subasta del arte de Virgilio nos dio lo suficiente como para mantenerlo funcionando durante medio año más o menos. Mirando hacia el pasado ahora, parece como si hubiera una sensación de desesperación ahí. Un pánico de los padres, pero prometo que en ese momento se sintió muy emocionante. Nos preocupábamos por Virgilio, realmente lo hicimos como buenos padres y solo queríamos lo mejor para él. Así que contratamos a historiadores del arte para que nos asesoraran sobre las complejidades de su código, para que nos enseñaran más sobre las implicaciones de las pinceladas sobre el lienzo y las figuras que representaban. Pero esta efusión de apoyo público se vio frustrada por los mensajes que recibíamos, en particular del grupo religioso que se hacían llamar Infierno, el cual creía que era una tontería, la cual afrontaba a Dios que las máquinas crearían arte o pensarían por sí mismas. Cosas las cuales estábamos en contra, como jugar a ser Dios. Nosotros no teníamos un plan para el mundo, no teníamos algo organizado al menos. Recibiríamos mensajes extraños y crípticos de ellos, cosas como ustedes no han sido los primeros ni los últimos, deberán parar ahora. O mensajes como las máquinas algún día gobernarán a los humanos, ellos traerán la destrucción y el apocalipsis. Nosotros lo ignoramos, por supuesto. ¿Cómo podríamos hacerles caso? Poníamos los ojos en blanco o los leíamos con voces graciosas y negábamos con la cabeza y sonreíamos. Pero Virgilio sabía algo oscuro que nosotros no sabíamos. Recuerdo la noche en que sucedió por primera vez tan claro como el día. No pude dormir, no había podido dormir por un tiempo, de hecho. Nunca había sido particularmente sociable en la escuela, preferiría quedarme con los libros y las computadoras y todo este interés de la prensa había comenzado a pasarme factura. Yo estaba tomando más de lo que debería haber bebido. Una botella de vino en la cena, unas cuantas copas de algo después. Mi cabeza latía permanentemente, mi cráneo se sentía delgado como si estuviera estirado sobre el nudo gris de mi cerebro. Yo estaba leyendo nuestros correos electrónicos, compromisos de fans, solicitudes mientras la televisión sonaba de fondo. Era el zumbido bajo de voces y los titulares, pero apareció un mensaje de infierno escrito en mayúsculas y un equivalente en internet de un grito diciendo, si saben que toda la humanidad está perdida en el pecado, entonces ¿para qué salvarla? El pecado es lo único que queda. Volteé a ver, pero ahí en la pantalla del televisor estaban discutiendo un asesinato que había ocurrido cerca, y cuando levanté la vista de la pantalla de mi computadora portátil, pude ver las imágenes que estaban mostrando. Había nieve blanca con gotas de sangre puntuándola en una mano. Yo había visto esta escena en alguna parte antes. Me tomó un momento, los ojos poco a poco estaban enfocándose menos en la televisión y el mundo se volvió borroso. Yo tenía esa imagen exacta en mi pared. Era la mano sobre la nieve. Sí, estaba ahí enmarcada en el pasillo justo a mi izquierda. Era la mano en la nieve. De alguna manera, la inteligencia artificial lo había sabido. La mujer en la pantalla decía que no tenía idea de quién era el culpable, que la víctima había sido despojada de su ropa y degollada. Que el asesinato parecía simbólico. Ella tenía una manzana metida en la boca como un cerdo asado, perforado en los agujeros en las palmas de sus manos. Llamé a mi esposa. Pasamos un rato discutiendo las posibilidades de que fuera solo una coincidencia, pero estaba claro. Virgilio estaba proyectando el futuro. De alguna manera, nuestro bebé que zumbaba y hacía clic en la esquina de la habitación había predicho… un crimen. Tratamos de buscar su código abriéndolo como una rana en un laboratorio diseccionando su código línea por línea, revisando incluso los informes de errores más pequeños. ¿Cómo sucedió esto? ¿Quizás había pasado este noticiero unos días antes y de alguna manera Virgilio lo había captado y replicado? No, eso no. El crimen había ocurrido hace solo unas horas, y la pintura de Virgilio tenía días y no semanas de antigüedad. Empecé a ver mensajes en público. Estos hacían cada vez más aterradores. Estos decían infierno. Juro que podía verlos en los autobuses, en los autos. Podía verlo en los ojos de las personas. No le conté a Trick sobre esto, no quería arriesgarme a discutir sobre no dormir lo suficiente o beber demasiado, pero estaban ahí implícitos. Estaba en la gente que actuaba demasiado normal, que me seguía por las calles laterales y todo eso. Y luego, poco a poco, estallaron los crímenes. Por todo el país, de norte a sur, extraños asesinatos rituales y como un reloj, Virgilio nos mostraría parte de ellos días antes. Los medios no conectaban a todos a una escena del crimen, pero todos tenían pequeños elementos de simbolismos que pudimos captar. Eran extrañas predicciones que solo podíamos interpretar una vez que vimos imágenes de la escena del crimen o escuchamos sobre ellas. Las pinturas de Virgilio salían como pan horneadas al horno. Nuestra inteligencia artificial detallaba cada uno de ellas. Y siempre después del primer set, llegaba el segundo. Llegaban imágenes de alienígenas, infiernos invertidos, paisajes infernales hirvientes, retorcidos y texturizados de alguna manera que se sentían tan reales. A pesar de que lo que retrataban era todo lo contrario, eran pinturas. Algunas más de ellas habían enormes bocas reventando labios partidos con dientes como flores. Flores como dientes y almas tras almas de alguna manera atrapadas ahí. Habían gigantes también. Sí, sé que debo pedir disculpas. Sé que todo esto suena loco. Tal vez, ni siquiera me estoy dando a entender porque es difícil de describir lo que habían en esos paisajes infernales. Estos tenían la textura de gotas de rocío sobre una fruta o la mancha húmeda de rojo en el centro de una herida brillante, densa y espeluznante. Para cada acción había una reacción igual y opuesta. Sacamos 32 imágenes para ser exactos. En el transcurso de medio año, nos convertimos en expertos en cómo buscarlos, manteniendo los ojos bien abiertos, buscando palabras claves relacionadas con las pistas que Virgilio nos dejó en el lienzo. Nunca fuimos lo suficientemente rápidos como para prevenirlos. Siempre era demasiado lento el proceso y ya era demasiado tarde. En el proceso se imprimiría una imagen. Una ventana rota que enmarcaba pinos junto con un río, una tira de tela enganchada en el cristal de una araña, un hilo de sangre. Hacíamos todo lo posible por evitarlo, pero con tan poca información no hay nada que pueda hacer. Y luego, una semana después o unos días después, a veces incluso horas, lo veíamos en las noticias o en un artículo. El crimen había sucedido en una cabaña de troncos. La víctima había sido golpeada con un crucifijo. Eso fue hace solo una semana. Entonces, Virgilio dejó de hacer imágenes. Por mucho que lo intentáramos, incluso ingresando comandos manualmente, Virgilio no haría absolutamente nada. Intentamos entender por qué. Usamos todas las imágenes anteriores como referencia. Los pegué a todas en la pared como una especie de parodia de un detective en una película. Manos, gargantas y heridas con su paisaje infernal a su lado. Y cuanto menos nos daba Virgilio, más nos obsesionábamos. Encontramos patrones donde no lo sabía y patrones donde sí lo sabía. Descubrimos conexiones sueltas entre los asesinatos y la naturaleza simbólica. Y a medida que avanzamos, el infierno se volvió más y más entrometido. No eran solo correos electrónicos o mensajes. Eran golpes en la puerta en medio de la noche, voces y susurros fuera de nuestra habitación. Personas en autos anodinos que nos perseguían. Ellos dejaban extraños símbolos tallados en la puerta de nuestra casa. Dejaban gatos muertos en nuestro césped. Finalmente acordamos hacer una visita de nuestro pastor local. Él magullado y temblando ante tal escena nos decía que debíamos escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Él pasó una cuña entre nosotros y si te soy sincero, en este punto estaba demasiado asustado. Trix, mi esposa, creía que fundamentalmente Virgilio tenía algún tipo de poder predictivo que se alimentaba de algún suministro desconocido de información que era nuestro trabajo descifrar. Sin duda alguna había alguna cadena de código escondida en estas obras de arte o transmisiones que se filtraban y que era nuestro deber para averiguar dónde y cuándo sucedería. Yo por otro lado creía que este asunto era completamente diferente. Que Virgilio había aprovechado algo más que una simple predicción. Que Virgilio sabía algo fundamentalmente sobre la realidad que nosotros no sabíamos. Algo que los humanos no podemos comprender. Algo me golpeó anoche. Traté de llamar a Trix pero no hubo respuesta. Simplemente se fue al buzón de voz. Yo le dije que por fin lo había resuelto. Que no solo el primer conjunto eran predicciones. Sino que también el segundo conjunto. Que Virgilio había capturado algo fundamental sobre nosotros y nuestras almas y hacia dónde van a menos que... Pero una máquina zumbó en el fondo. Era el sonido de Virgilio imprimiendo algo. Mi corazón casi se sale de mi pecho. Creo que en el fondo de mi mente ya sabía lo que iba a ser. Era el sonido de algo más siendo impreso. Que ya sabía que era el infierno. El infierno que acompañaba a cualquier retrato que Virgilio había predicho. Cualquier asesinato que nuestro bebé supiera de alguna manera horas antes de que sucediera. Mostrar el futuro. Ese era el problema con sus pinturas ahora que lo sabíamos. La impotencia. La sensación de que cualquier cosa que se nos mostrara aquí no podía y no sería detenida sin importar cuánto lo intentáramos. Y ahí en el papel grueso frente a mí había una figura humana inclinada sobre algo lo que parecía ser un libro. Pero no fue la figura lo que me llamó la atención. Oh no. Fue el hecho de que la habitación era nuestra sala de estar. Esa puerta era nuestra puerta. La mancha blanca en la esquina era el retrato de la mano en la nieve. Era una imagen de Trix. Y cayendo al suelo a un lado de ella había una sombra. Música. 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 Música.